Cuando se quema el edificio, en ese periodo de tiempo que fueron horas, no se pudo obviamente rescatar nada. Cada una de las personas que pudo haber hecho algo, incluyendo bomberos, estaban en la contingencia de otros sucesos que eran de mayor importancia en el fondo, donde estaban involucradas personas. Lo que se dice es que el cuerpo bombero llegó acá cuando comenzó el incendio y preguntó si había personas dentro del edificio. Y como no había personas, porque nosotros afortunadamente estábamos de vacaciones en ese momento, en el momento en que le dijeron, los guardias reportaron que no había personas dentro del edificio, el bombero dijo, bueno, esto ya no es de nuestra incumbencia, ya sea, lo que tenga que pasar con el edificio, que pase. Pero esa tremenda tragedia se presenta como el tiempo y el espacio de reconstrucción se representa como una nueva oportunidad. Nosotros éramos una facultad, ya el edificio de allá se construyó en los años 60, este edificio donde nosotros estamos conversando ahora se construyó en la década del 30, ya. Entonces, si bien es cierto, son patrimonio de la ciudad en general. Nos da la posibilidad ahora de reconstruir algo con estándares nuevos, no de aquellos años, sino que con estándares bastante más actualizados. Recuperar equipamiento, ya, que muchos de ellos también era nuevo, pero había otra parte que también estaba un poco obsoleto. Por lo tanto, la recuperación, empezar desde cero, en algunas cosas, muchas veces no es tan malo si se quiere mirar desde ese punto de vista. Sino que está la oportunidad, está en nosotros, caso la aprovechamos o no. Pero está la oportunidad ahí de recuperar y llegar con un estándar de primer nivel a nivel mundial. Entonces, eso también para nosotros significa algo, mucho, mucho. Nos va a comprobar que eso, tenemos o no la capacidad, no solamente de levantarnos, sino que de recuperar un nivel y que hay un nivel mucho mejor del que nada. Entonces, eso es algo que nos mantiene bastante alerta y bien esperanzado, en que primero lo estamos haciendo bien, ya, y segundo, poder mostrar a todo el campus y a la ciudad que fuimos capaces de recuperarnos en corto plazo. Dos años, tres años, estamos prácticamente a dos años, ya, y en dos años y medio prácticamente vamos a tener un edificio ya recuperado y en tres años y en tres años y medio vamos a tener otro edificio y trabajando, yo creo, a plena capacidad ya.